¡Bienvenidos! Hoy quiero hablaros de una de mis franquicias favoritas, la cual no es muy conocida. Ice Combat, una saga de Namco desarrollada por un pequeño estudio llamado Project Asus. No es la primera vez que hago vídeos intentando convencer a alguien de que prueben esta saga de videojuegos, la cual posiblemente se ubica en un punto bastante profundo del iceberg de juegos Nietzsche. Pero considero que desde la última vez que lo hice he evolucionado bastante, especialmente en mi capacidad de hablar. Porque esa papa tiene una papa, una pipa. Pero bueno, ignorando el alto riesgo de que esto acabe siendo un vídeo de dobles dígitos, dame unos minutos y deja que te enseñe el universo de Ice Combat. Vale, sé lo que estáis pensando. Los juegos de avioncitos tienen un público bastante específico. Al pensar en alguien que juega simuladores de vuelo, lo que suele venir a la mente es un papá de 40 tacos con más dinero y tiempo libre que la media. Este tipo de jugadores se alejan bastante del resto. Juegan a lo que juegan más por la pasión a los aviones que por pasión a los videojuegos. Es parecido a lo que pasa con los juegos de coches o de deportes, como el FIFA. Solo que en vez de ser papás con hobbies caros, los que juegan FIFA suelen ser tíos que conducen un Honda Civic. Creo que queda claro que el público de los simuladores de vuelo es muy Nietzsche y muy específico. Pero la saga Nietzsche de la que hablamos hoy, Ace Combat, no es un simulador, pero consiste en volar aviones. Hago hincapié en esto ya que hay una preocupante cantidad de gente que le parece físicamente imposible que exista un juego de aviones y no sea un simulador. Si os parece bien, luego hablaremos de esto. Ace Combat es una saga que básicamente es su propio género de videojuegos. Mucha gente se da media vuelta cuando ven aviones. A lo mejor piensan, seguro que es muy difícil de jugar, gestionar los sistemas, fuerzas G, no sé qué... Pero como he dicho antes, esto no es un simulador. La forma más vaga de describir esto sería... Metal Gear, pero con aviones. Tranquilo, no hay cinemáticas de media hora. A diferencia de muchos juegos de avioncitos, los de Ace Combat tienen trama y no son malas historias precisamente. No es tu típica basura de... Más que nada porque aquí no hay USA. Toda esta saga, excepto los spin-offs, toman lugar en un universo llamado Strange Real, con naciones ficticias donde un caza cuesta lo mismo que un Honda Civic, y donde puedes medir el tiempo en el que no hay conflictos bélicos en el mundo. En segundos. Cada juego es su propia historia individual, pero comparte en el universo, en el cual se presenta un evento que ves reflejado en la mayoría de juegos de la saga. Hace muchos años se descubrió un asteroide el cual tenía una ruta de impacto contra el planeta. Las naciones que estaban dentro de las zonas de impacto estimadas empezaron rápidamente a desarrollar sistemas para interceptar los asteroides y minimizar los daños. Erusea fabricó una instalación que literalmente es la estrella de la muerte si la construyeran en una isla, y una red de cañones de riel que apuntaba al cielo. Luego está Estovakia, que es básicamente Eslovakia con una letra cambiada. Total, esta nación por otro lado fabricó un cañón gigante, el cual no fue muy útil. Verás muchos cráteres en el paisaje causados por el incidente Ulises, y creo que no hace falta decir esto, pero las mismas superarmas diseñadas para interceptar el meteorito de Fornite acaban trayendo conflictos, y tú tendrás que ocuparte de ellas. Esto también da inicio a una moda en la que todas las naciones fabrican armas gigantes, no porque vaya a caer otro meteorito, sino porque mola. Y por cierto, mira, en este universo hay un equivalente de España, se llama Zapping, que es básicamente Spain con dos letras cambiadas. Y en este universo España tiene uno de los muchos aviones gigantes y un escuadrón de élite, cuya insignia no está para nada estereotipada. Para destruir muchas de estas superarmas tendrás que entrar en sus tripas, y con entrar en sus tripas me refiero a volar por los putos túneles. Cuanta locura, ¿no? Pues espera a ver más en profundidad el lore de esta saga. Decidme otro juego de aviones que involucre demonios, o donde tu avión puede recibir daños por COVID. Antes he dicho que hay una buena cantidad de gente que tiene muy mala imagen de Ace Combat solo por el hecho de que no es un simulador. Aunque debo decir que la vez que más hate ha recibido esta franquicia, no fue por puritanos de la simulación, sino por fanboys de Jump Force que la tomaron con Ace Combat 7 porque hubo un tiempo en el que Namco le estaba dedicando más contenido promocional a Ace Combat 7 que al juego este, lo cual cabreaba a estos imbéciles. Volviendo a lo de los puritanos de la simulación, esta gente le echaba mierda a la saga con el argumento es patético porque no es realista, LOL. Parece que no todos son papás de 40 años después de todo. Más bien, son gente sin papás. Me cuesta entender a esta gente, o sea, te pones a ver Gameplays de Ace Combat y esto es lo que aparece en pantalla. Número 1. Eres literalmente un protagonista de anime. Solo que a diferencia de muchos protas de anime, no tienes un peinado genérico de mierda, vas en avión, no hablas y no tienes rostro. Número 2. Otra cosa que también parece sacada de un anime son los diálogos porque suelen ser bastante empalagosillos. Y hay algunos antagonistas que, bueno, son un poquito hechis. Número 3. Lo que en un principio parecía que iba a ser un genérico juego de aviones militares, se convierte en una absoluta fumada compuesta de grandes elementos de ficción y fantasía como demonios, dimensiones digitales o políticos respetables. Torres de Sauron que te disparan rayos láser, el rey de la tormenta del Demon's Souls, drone gigante de Jeff Bezos que lanza más drones, escudos electromagnéticos, robots que escuchan Napster en 2022... ¿Cuál será la siguiente fantasmada? ¿Chicas mágicas o algo parecido? Un momento. Número 4. El enemigo crea leyendas sobre ti. El misterioso piloto de anime, Furry, inmune a las fuerzas G y adicto a los túneles, que diezmó toda la potencia militar de un país con solo un avión. Equipado con cientos de misiles. Juntando todas estas piezas, creo que es obvio que estamos ante una fórmula que busca hacer sentir al jugador una fantasía de poder. Y lo primero que se le ocurre a esta gente es... ¿Juzgar el realismo de los aviones? ¿Y cuando jueguen a Metal Gear Solid, qué harán? ¿Juzgarlo como un shooter táctico? Ah, y casi se me olvida. No vais a ver venir los temazos que tiene la banda sonora de East Combat. Entiendo completamente que la saga no sea más famosa por ser el tipo de juego que es, pero me gustaría que al menos la música fuera reconocida. Ahí van unos pocos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! A lo mejor este último tema os suena, ya que aparece en un formato de memes que pegaron fuerte hace un tiempo, los memes estos que comparan lore de cosas varias, este maldito meme y el brutal pero incorrecto resumen de Ace Combat 7 creado por Maxor, el cual ya he colado un par de referencias en este vídeo, han dado un empujoncito a la popularidad de la saga, lo cual, dibuja una sonrisa en mi rostro. Si Snake es un crack del CQC, aquí eres un crack del combate aéreo, y la jugabilidad está hecha para darte esa sensación. El control y el combate es extremadamente sencillo, intuitivo y accesible. Fácil de jugar, pero difícil de dominar al 100%. Te recomendaría utilizar siempre los controles de Experto, y no te dejes intimidar por el nombre. Si quieres control absoluto sobre el avión lo vas a necesitar, ya que los controles de Novato, los cuales por alguna razón en Ace Combat 7 lo han llamado control estándar, simplifica la forma en la que haces girar al avión, sí, pero te vuelve lento, es ortopédico a la vista y te limita el tipo de maniobras que puedes realizar. De acuerdo Gonza, pero fijo que el combate es más complicado. No. Esta es tu arma principal, el misil estándar. Puede fijar cualquier enemigo, terrestre o aéreo. Alta tecnología. Pero para equilibrarlo tiene poco daño y alcance. Y aquí es donde entran las armas especiales. Aparte de los misiles estándar puedes llevar otro tipo de misil, bomba, cohete o cosas más psicotrópicas como láseres, cañones de riel, UAVs que luchan por ti. Ahora puedes tener aviones en tus aviones. Y no te olvides de las ametralladoras para cuando la cosa se vuelva personal. Cambia entre blancos con triángulo. Fija la vista en el blanco manteniendo triángulo. Acércate hasta que el blanco se vuelve rojo. Lanza misiles con círculo. Elige entre una amplia variedad de aviones reales o superaviones. Aviones originales de la saga que tienen estadísticas impresionantes y en muchas ocasiones armas únicas, para que te sientas todavía más como un prota de anime. Vale, si de algún modo he conseguido despertar tu interés, puede que la siguiente pregunta sea ¿Por qué juego empezar? Bueno, realmente podrías empezar con cualquiera ya que como hemos dicho antes, cada juego numerado de Ace Combat, pese a formar parte del mismo universo, son historias independientes y no necesitas jugar a uno para entender el otro. Aún así es recomendable ya que hay pequeñas referencias y conexiones. Por ejemplo, jugar Ace Combat 0 te permitirá conectar cosas cuando después juegues a Ace Combat 5. En plan, mira, esto aparecía en el otro juego. O Ace Combat 7 que tiene conexiones con Ace Combat 4 y 5. Y si eres un enfermo del lore como yo, lo puedes conectar hasta con Ace Combat 2 y 3. Personalmente, te recomendaría empezar con la Sagrada Trinidad, llamada así por ser los tres juegos de Ace Combat más icónicos. Yo especialmente empezaría con Ace Combat 0 que es la precuela de todo, y también es el juego que mejor hace lo de que te sientas como un piloto legendario en mi opinión. Lamentablemente solo están en PlayStation 2, así que salvo que tengas una Play 2 por ahí para desempolvar, pues tocará tirar de emulador. Por cierto, aquí tenéis una línea temporal de la franquicia. En Ace Combat están los juegos principales, los que están numerados. Luego están los juegos secundarios, que son entregas más pequeñas que fueron lanzadas principalmente para dispositivos portátiles, pero que aún así sus historias forman parte del mismo universo. Y luego están los spin-off, que tienen cambios en la fórmula de la saga y no toman lugar en el universo de Strange Real, sino en nuestro planeta Tierra. Hay uno de estos spin-off del cual, bueno, la comunidad prefiere no hablar. Aunque tal vez yo lo haga. Porque Ace Combat tiene 25 años, o 28 si contamos la primerísima aparición en las arcades, con tantos años a la espalda es obvio que esta franquicia ha tenido altibajos. La saga empezó a decaer con Ace Combat 6 en 2007, que no tuvo muchas ventas porque fue exclusivo de Xbox 360, cuando los seis anteriores juegos eran de Play. Y porque solo había pasado un año desde la anterior entrega. No sé, parece que Namco quería darle el tratamiento Ubisoft. Se notaba que Ace Combat 6 necesitaba más tiempo en el horno. Balance de armas, balance de sonido... Especialmente el sonido. ¿Por qué? Pues porque... Como podéis comprobar... Está un poco... Aún así, Ace Combat 6 tiene momentos buenos, como el Aigion. En mi opinión, el avión gigante más guapo de todo Ace Combat. Si este vídeo es bien recibido, tal vez haga otro vídeo sobre la historia de la saga. Quiero desviarme un momento para hablaros del que seguramente es el Ace Combat más... Especial. El cual es uno de los primeros. Ace Combat 3 de la PlayStation 1 fue donde Namco tuvo la brillante idea de empezar a hacer dramas para su franquicia de avioncitos. Aquí fue donde dio comienzo la tendencia. Ace Combat 3 es el único juego de Ace Combat con una ambientación cyberpunk en una sociedad donde el gobierno y el estado ya no son más que ideas anticuadas y ahora se emplea el anarcocapitalismo con el que siempre he soñado. Salvo que de anárquico no tiene nada, porque te enfrentas a un monopolio de corporaciones. Estas corpos son las diferentes facciones del juego. Sí, facciones. Porque en tu aventura tendrás que tomar decisiones que te llevarán por distintas rutas y finales. Es el único juego de la saga que tiene esto. Hay cinco rutas y finales en el juego. Y las cinco son canon. Y espera, hay más. También es el único juego donde vas al espacio. Y... al metaverso. Por desgracia, si quieres disfrutar de todo esto, necesitarás emular la versión japonesa con un parche que traduce los textos a inglés. Porque pensaron que las mentes inferiores de los occidentales no podrían con tanto taquismo, así que recortaron el 70% del juego en la versión occidental. Y como os habréis imaginado, cuando he dicho que los cinco finales del juego son canon, la trama de Ace Combat 3 es un poco enrevesada. Incluso a los fans más dedicados les cuesta atar todos los hilos. Las pésimas condiciones de lanzamiento y los rasgos tan peculiares de esta entrega que no tiene ninguna otra, son las razones por las que quiero un remake de Ace Combat 3. Y el motivo por el que os hablo ahora de Ace Combat 3 es porque Ace Combat 7, el título más reciente de la franquicia, lanzado en 2019, es el más cercano a los eventos del 3. Como hemos dicho antes, hay unas cuantas conexiones. Por ejemplo, la mención de cierto personaje que será importante en Ace Combat 3, o cierto boss fight de Ace Combat 7 que consiste de dos pilotos mercenarios de General Resource, una de las megacorporaciones que te encontrarás en Ace Combat 3. Ace Combat 7 ha sido un retorno a lo clásico después de la extraña fase experimental que tuvo, pero modernizando un poco la fórmula con adiciones como las brutales maniobras pospérdida y las nubes. Antes las nubes no eran más que texturas 2D omnidireccionales, pero en Ace Combat 7 son volumétricas y también son una mecánica del juego. Puedes entrar en una para esconderte y para confundir los misiles enemigos, pero no te quedes mucho tiempo dentro de una o tu avión sufrirá la congelación. Hay misiones en las que te verás obligado a utilizar estas nuevas funciones climáticas para cumplir tu objetivo. Por ejemplo, para evitar que un satélite te vea y te lance... u otra misión en la que tienes que volar a través de una tormenta de arena para encontrar transportes enemigos. Llamadme loco, pero creo que en las tormentas de arena hay escombros en el aire. En la vida real mis motores estarían... Ace Combat 7 ha sido el título que más unidades ha vendido en toda la saga, así que creo que está lejos de ser una saga muerta. Es más, les ha ido tan bien que ya han confirmado que están trabajando en la siguiente entrega, y que el estudio ha juntado fuerzas con otro estudio para ello. El nuevo equipo se llama Ilka, aunque admito que no los conozco. En fin, no sé qué estarán preparando este par. Si es el remake de Ace Combat 3 que tanto quiero, seré muy feliz. Y si es Ace Combat 8, pues también seré feliz, que cojones. Pero espero que cierren el círculo conectándolo directamente a Ace Combat 3. Sería lo normal teniendo en cuenta que en Ace Combat 7 ya se referencian los viajes espaciales, las sillas de combate, sugerencias a la abolición del gobierno, lo cual dejaría vía libre para los eventos de Ace Combat 3, donde las corpos toman el control. Creo que ahora mismo debéis tener esta imagen de mí. Pues aquí la tenéis, una saga que consiste en volar avioncitos pero busca hacerte sentir como una puta fiera. Y para ello se deshace de los complicados elementos de realismo y en su lugar te ofrece un control sencillo, una trama sacada de un anime de mechas y un arsenal de armas diseñado para cargarte a 200 unidades enemigas en una sola misión. Pero para sentirte como una bestia sería conveniente que los enemigos a los que te enfrentas también sean bestias. Y ahí es donde entran las super armas, las fortalezas voladoras y los Ases enemigos. ¿De dónde crees que viene el nombre del juego si no? Que sirven como los boss fight de la franquicia. Muchos catalogarían Ace Combat como algo desfasado, que debió quedarse en las máquinas recreativas en las cuales debutó. Pero ¿sabes qué? Cuando tu saga es prácticamente su propio género y existe una base de jugadores consistente para que sea rentable seguir con ella, no debería ser una sorpresa que siga activa a día de hoy. Así que elige un avión, un arma especial y prepárate para desafiar al cuerpo humano con maniobras de 30 Gs y vete acostumbrándote al sonido de las alertas de misil. Esto es Ace Combat. 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 CC por Antarctica Films Argentina